No marcan nada porque mira que es un reloj para marcar y a pena uso de eso. Voy a dar huevo, que orilla. No, que a mi me gusta la barca Caimán. La coste por favor. Dale. Mira, mira. Mira, mira este. Controlate tanta fecha. A veces lo puedo lavar. Pesan estos pantalones. Hay que, hay que... Y mira que tengo pito para lavar todos los días. ¿Cómo que crees que yo no soy cinta negra? ¿Qué fue cinta negra? Cinta negra, espérate. Agárrelos, espérate y pues vamos a ver el que es cinta negra. Mira este, mira este. ¿Qué van a decir la gente? Nada. Agárrelos, una pierna. Mira, mira. ¿Y la otra qué le hago? Lo voy a lastimar, lo voy a lastimar. Darwin. ¿Por qué no le dices? ¿Qué me tienes que decir vos, güey? Espérate. Pero te tienes que... Tranquilícense, yo me voy a sentar. Yo me siento, yo les voy a contar lo que les voy a decir. Sí, pero calmate, hombre. ¿Qué te pasa, güey? Miralo, ahí, ahí, siéntese, siéntese. Siéntese, yo no puedo golpear. Siéntese allí. ¿Qué es lo que vas a hacer, güey? No. Pájense a manito, hombre. Yo les voy a decir algo. Tienes problemas tenemos ya. No, sí, eso sí, se nota. Espérense, güey, ya. ¿Qué te parece que te voy a solucionar, güey? Ya, güey. Después en viajes del mercado, güey. Vale. Voy a escuchar lo que vas a decir, pero me prometen que después te vas. Sí, pero esta noticia ya, ven, cálmense. ¡Ya! ¡Llamen, no, güey! ¡Llamen! ¡Ay! ¡Cálmate, güey! ¿Estás hablando, güey? No, güey. Ya, pues ya, ya. Ya, ya. Me metió el cachudo. ¿Estás hablando tanto fuerte? Sí, mira. ¿Cómo voy a decir algo? Dígalo, güey. El señor Don Carlos. ¿Cuál señor? El señor Carlos. ¿Qué es señor? ¿Qué es que vos no hablas de un señor que no es aquí? ¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? Mira. Dígale en las noticias ojalá lo digo yo. Es que ya me he quedado. ¡Graso, me llegó a ese hijo, güey! ¿Otro elante fuerte no tiene? ¿Pero garbos ni tiene? ¡Ay, qué joder! ¿Estoy diciendo nada? No, 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 no. Vamos, vamos, al mescalde. Me ve tan pequeño, espero no saber las habilidades que yo tengo. Yo por la violencia no sirvo. Yo los quiero a la lección. ¡No olvido a la violencia! 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 ¡Ajá! ¡Miren ese don Varela! ¡El patroncito! ¡Es que don Macarelita, buena gente! ¡Me da trabajo! ¡Este tiene la culpa! El señor don Carlos Antonio Varela anda buscando al mejor escucha bien para la oreja y si no te los lavas pues haz un depreso desde un lado para que por los pies van. ¿Está bien? A dormir los pies. ¡Ah, vale! Pues sí, el señor don Carlos Antonio Varela anda buscando al mejor trabajador que lo quiere poner de, de, quiere escuchar, de caporal, dígale, dígale, dígale que ya lo tiene, dígale, ya, ya, ya lo encontró, pero lo va, dígale al estilo que este tiene, bueno pues, le faltan vitaminas, tiene que ir a la vaca, cáigame el pichel para acá, ¿cuál? mire, por favor, desmocheme este cerco, ¿cuál cerco? aquí no hay cerco, por favor, dígale ya, ya se remontra, dígale que don Carlos, me tiene que pedir perdón y arrodillarse, si no le voy a decir a don Carlos, por eso, pero don Carlos, dígale, usted sabe que el capataz voy a hacer yo para, que me empiece, para enfrentar a la vida, sí, sí, no, no, es que va, es que ustedes no han entendido, que el capataz ahorita soy yo, yo soy el capataz voy a poder correr a quien quiera yo, ay que yo soy el capataz, no soy vos, no te me opongas, que a, también están pequeños, pero no para tanto, ya luego vamos a firmar ahí el traslado del capataz a mí, es que no es alcalde, no, por eso, pero dígale, es que el que va a venir el capataz es don Carlos, así que puedo ser yo, no, pero aquí yo soy, y punto, ¿qué yo voy a hacer, güey, que yo voy a hacer el capataz, es que no es para decir nada, me estaba usted suordenando aquí la leña, mejor tirámosla allá, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo, la verdad es que yo ya me voy, no, pere calca, dígale que yo he trabajado toda la semana yo solito aquí, sí, sí, porque no le vamos a decir los otros tres a don Carlos, que a ver quién elige los otros tres, así de la buena, así de la buena, saca a mí por el porte, qué porte tenemos, parece decir, don Peña Seca, espérate que por aquí deje mi cordo y mi sombrero, yo también, mi cordo, no, mi sombrero, carlista, no le diga nada, ni se golpearon, ni todo, como que no fueran ya hombrecitos, 40, ya, si estamos grandes mire, muero, no, mire, no, Hé, querido, la muestra, está contenta porque la defendió, ahi mire me defendió de usted, ya lo abrazó! ya le he emece el brazo, ay carlista, gracias que me defendiste Carlos, y que tiene? look, Every sleigh, all Jamieいただ Darrell y eso se lo puede pegar a ella! vayas, usted me está pegando, mira, este es un hombre, es que a ustedes realmente no es intentar hacer, ¿Qué ha hecho ustedes? ¿No les compro a ustedes hombres? Pues sí, carlito, y a mí el trabajo, díganme los miembros. Díganme el trabajo, hombre, que pues sí, yo... Díganme el trabajo, hermano. Ando ahorita, queriendo buscar al mejor trabajador ahí, como para que fuera mi capatá. Esto no recumplen el requisito. Miren, me puede. Entonces, el que vea yo que se porte mejor, que cumpla los vestidos. Sí, carlito, dígame qué hacer ya, yo voy a entrar después. Pero carlito, no me la golpearon. No me la golpearon. Ese, mire, ese me golpeó más, hombre. Ah, sí, no. Y él, él me vino a empujar y aquel del pelo me agarraba. ¿Con qué sí, no? Ah, pero usted, carlito, lo que puede. Carlito, carlito. Ya les dije yo. Ya déjalo, carlito, ya déjalo, ya, si ya pasó, ya me están confiando. Vuelvas a sobrepasar, carlito. Va a conocer quién es Rodilla de Gallo. Mire cómo le falta el respeto, por qué deja el respeto de esa manera. Entonces, carlito, este, qué día, mire pues carlito, qué día me le presento entonces para firmar el contracto ahí del trabajo. No, pero ahorita, yo... Mejor, mire, pero qué mejor no nos vamos y deja esto aquí, esto, listo. Déjame pensarlo, yo voy a ver a quién de todos los... Uy, sí, quiere ser, listo. Con bacarela. No, y no es... O lo con molestantes. Sí, yo sé que yo... Y yo la defendí porque vi la situación porque... la estaba molestando, pero igual de ahí... No salir conmigo entonces. No, yo ahorita no puedo ir con usted. No, yo no la defendí porque las cosas, pues yo vi que estaban difíciles, pues. La verdad, pues, fíjame que yo no quiero tener más alista con usted. ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Paparela! Allá, mire. ¡Salud, papá! 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 ¿Ustedes qué hay que hacer con esto? Que el señor cabo son igual que usted y algún día se va a arrepentir. ¡Son igualitos los tres! ¡Listos! ¡Son todos! ¡Él tiene barba y yo no, hija! No, pues, no somos iguales, porque si fuéramos iguales, usted hubiera buscado a uno de nosotros. ¡Ajá! Nosotros no tenemos pístulos o juguaderas. ¡Ajá! En teoría no somos iguales. ¡Venga, Carlito! Carlito, acá. Espera acá, Carlito. Allí se me está enlojando. Y se siente decepcionada, pues, porque todo lo que le ha pasado igual, pero... ¡No, hombre, hombre! Debe estar con vos. ¡Ya, ya, tranquilo, hombre! ¡No, rebaja esa tasa de tu gusto! Tranquilo, hombre, ya. Lavarle la bota. ¿Ustedes qué? Ya, lavarle la ropa, sí. Un solo relajo, pues. ¿Y qué les pasa? ¡No, hombre, Carlito! Los muchachos, pues, yo, como les comento, va a ser despreocupado, porque tengo mucho... Entonces, me les puedo presentar mañana ahí para hacer tanto de trabajo. Yo voy a hacer planillas. Yo ya tengo el folder ahí listo. Ya voy a hacer planillas, voy a calcular ahí cómo están las cosas. Y luego, pues, yo los vuelvo a popucar. ¡Me veo! ¡Miren! Yo voy a despedir al que yo quiera allí, como yo voy a mandar. Y es muy bien distinguido, quiere don Carlito. O sea, yo, pues. Nada más veo del estilo. Y, pero, ni don Carlito te ha dado el derecho, ni te ha cruzado las palabras para decirte que hago el caporal. Bueno, y eso, pero, ¿por qué no me ha visto? Y es que ahorita ando mal vestido. Y él, ¿por qué no sabe que él es el caporal? Yo, ropa de trabajo. No, yo sí, porque yo ya estuve hablando ahí con don Carlito, mírame. Por eso, pero si lo hubiera querido a buscarme a mí. Aquí van a hacer las cosas las que yo diga, verdad. Aquí van a hacer lo que yo diga, verdad. ¿Cómo así, pues? Ustedes van a hacer lo que yo diga y si no hacen caso, yo le voy a decir a don Carlito. Va. Quiero que me meleguen estas piedritas, verdad. Estas dos piedritas y me las pongan ahí. ¿Cómo se mueven ahí ahorita, pues? Estas dos, por favor. Y el que la mueva es el capataz. Sí. Rápido, rápido, pues. Rápido, rápido. Rápido. Díganle, chico. Ajá, va. ¿Ya lo tiene? Ya vieron, verdad, ya vieron. Ya imagínense yo cuando sea el caporal. ¿Cómo van a hacer caso ustedes a mí? ¿Qué? ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué nosotros vamos a hacer? Es que algo me cae mal, pero en verdad ahorita creo que le sirve la unión. Sí, no. Usted, alguien, no es el capataz y ya lo está mandando. Sí, no. Yo no estaba en el caporal. Mire, pues, yo quería hacerme una prueba yo mismo cuando yo sea el caporal. ¿Qué talla de caporal tiene usted? Si el caporal puede hacer yo. Mire, nada más. Miren, músculos de fuerza para defender la pasca. Usted, como que todavía se ha levantado con frío, que todavía no ha quitado la chumba. Lo que pasa es que uno tiene que vestirse a la altura. ¿A la altura? Ya, déjate de discutir que el caporal soy yo. Pero, no, nada más. Mire, yo, con sombrero, ve. Escucho que aquí yo. Yo trabajé en una tienda que yo subía los toros, así los agarraba y los ponía. Sí. Como ya soy muerto, después de que dicen que me morí, dijo, y entonces esto se va a ir todito abajo. Voy a empezar de tirarle rotavos porque es el que tira el zacate. Con ese, no hay más. Y cuando menos piense, se han terminado las vacas, ya se le han golpeado. Se le ha quebrado alguna o se le ha matado. Y dice, esta hacienda se va allá abajo porque con los potreros. Y ellos van, entonces se va a ir abajo porque el zacate, si no se cuida, no hay nada. Porque hay veneno que deja la pura tierra. Porque el veneno que el rotavo se va a la raíz del zacate. Y entonces eso quiere, pues eso va a ver. Y aquí esta hacienda se va a ir botada. Cuando ellos me lo tienen, como dicen que estoy morido, dicen. Entonces, como dije yo, estoy morido y yo estoy aquí, estoy viéndolos con mi sombrero. Está aquí, chica. Es que me da risa, de verdad. No, están aquí. Está más un peor que están juntos. Pero a mí ya se me sale porque aún ellos dicen que ahí estoy abajo. Y yo aquí, como siempre, coleando, ve. Y muerto de risa, güey. Y ellos cuando, ellos dirán, chica. El morido. Y yo, tal vez, enfrentadito en una piedra, viéndole todos los matos. Y no saben que yo venía a terminar poquito con potrero. Porque cuando el zacate lo terminaba de allí, van las vacas. Cuando menos piensen cinco vacas, van a perder, o se le van a morir. Peor que estaba quebrada, se le va a alguna calle en un barranco. Y ellos que saben de ganado. Y entonces yo, vaya. De todas maneras, como ellos que no quieren, pues, yo irme. Cojo los remedios. Y ellos dicen, va. Oh, chica. Está morido, dicen ellos. Y yo, ¿qué? Yo muerto de risa. Y yo aquí estoy, perdón. Pensando y de repente, me van a buscar ellos. Va a decir, Don Varela. Oh, chica. Nos da lástima. El morido, se murió, va. El terreno. Ya dije que se va a terminar todo. Y las vacas. Viniéndome a robar. Es decir, unas, mis seis vacas. Ya no así. Menchito así, ¿no? Porque ya está murido, dijo. Y entonces, ¿a qué van a sospechar? A nadie. Bueno, no sabe algo. Y yo, tal vez, por allí vivo y coleando. Y yo, tranquilo. Comiendo. Bien llenito. Mi estómago por allí. Y tal vez, viéndolos, tal vez, en otro lado yo. Y ellos, en mi cuenta, van a decir que allá estoy. Y yo aquí estoy, en mi vida mía. Viéndoles toda la puerta a ellos. Ojeando de esta manera. Madre vea. Ellos nos dan cuenta. Y dirán que estoy murido. Pero bien. Así va a ser especial. Yo me voy y lleno, este... Bueno. Ustedes, delante... Como les digo. ¡Carlito! 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 Esto es el trabajo, ¿quieren? Esto quieren el trabajo. Y nosotros también. Carlito, ve. Aquí tienen, ya. Carlito. Aquí tienen, papatás, papatás. ¡Carlito! 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 ¡Miren! ¡Carlito! ¡Yo soy el... ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Mirenlo bien, Carlito! ¡Carlito! Usted se siente bien. ¿Quién lo va a tratar mejor que nosotros? Yo, yo, yo.... ¡ Yo no voy a ser tu patato! Yo voy a gobernarle mejor. ¡Yo voy a ser el campeonato! Aquí está la ropa. ¡¿Qué es Carlito? Ahora está en mi oficina Carlito ¿A dónde voy a? ¡Carlito! ¡¿Qué es Carlito? ¡¿Por qué no vas a hustar bebé?! ¡También está en mi oficina! Ahora está en mi oficina ¡Corito vas! ¡Carlito ver! ¡Carlito ver mío! ¡Carlito! ¡Это mío! ¡Va! ¡Carlito! ¡Va! ¡Carlito! ¡Va! ¡Carlito! ¿A dónde vas? ¡Va! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Va! ¡Mi mochila! ¡Mi mochila! ¡Mi mochila! ¡Carlito! ¡Va, Carlito! ¡Dígame ahora está la oficina! ¡Ahhh! ¡Sí, Carlito! ¡Carlito! ¡Va, Carlito para Hermillo! ¡Carlito! ¡Va añade! ¡Carlito! ¡Va a casa ahora! ¡Va a siete억os! ¡ przepadvimos! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Va call 3! ¡Carlito! 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 ¡Están diciendo que Carlito es el millo! ¡Carlito! 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 ¡Carlito!